Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de que importantes personalidades de las artes y las letras, como puede ser la actriz Emma Thompson o los escritores John Le Carré o Hunter Grass, entre otros, pues han pedido al presidente norteamericano Obama, pues la liberación de los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en cárceles norteamericanas, así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, Voces por los Cinco es una nueva campaña, o diríamos un episodio más de la gran campaña que ya duran 15 años, por la libertad de estas cinco personas condenadas en Estados Unidos por el único delito, inexistente delito, de luchar contra el terrorismo, infiltrarse en los grupos de la extrema derecha de origen cubano en Miami y evitar hasta 170 acciones armadas terroristas en la isla de Cuba. Bueno, pues esta nueva campaña, Voces por los Cinco, que está de alguna manera encabezada, coordinada por la solidaridad europea y más en concreto por la solidaridad en Reino Unido, va a celebrar el próximo año, creo que es en marzo, una comisión internacional de investigación, van a ser varios días en los cuales, bueno, pues pasarán muchas personas, juristas, personalidades de la cultura de numerosos países, incluso va a estar allí uno de los cinco, el único que está en libertad, René González, que ya vive en Cuba después de cumplir más de 13 años de cárcel, y también familiares de los cinco, y van ahí a presentar todas sus pruebas, todas sus evidencias de que realmente, bueno, pues es un absurdo jurídico, ético, humano mantener a los cuatro compañeros todavía en la cárcel en Estados Unidos. Lo que nos ha parecido curioso, además de esta nueva iniciativa que es formidable, es que algunas personalidades, como las que tú has mencionado, la actriz Emma Thompson, que bueno, pues no se imagina metiéndose en estos líos, ha firmado también el apoyo a esta campaña, o John Le Carré, o Gunter Grass, podríamos mencionar también a Noam Chomsky, pero Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, hace ya tiempo que se ha solidarizado con los cinco, y estamos hablando también de Alice Walker, la famosa escritora estadounidense, que sí es cierto que mantiene una posición de solidaridad con Cuba, y con Fidel, y con los cinco desde hace muchos años, ¿no? Pero nos ha sorprendido, bueno, pues la firma de todas estas personas, incluso yo tengo algunos nombres aquí que me han parecido curiosos, ¿no? Es el caso de Julie Christie, la actriz, es el caso de Phil Manzanera, el músico de la agrupación Roxy Music, bueno, y otra serie de personas, ¿no? Bueno, Ramsley Clark fue el fiscal general de Estados Unidos, aunque es cierto que Ramsley Clark, bueno, ya incluso declaró en favor de los cinco, y es una persona que ha tenido una posición pública, ¿no? En favor de la justicia, de levantar el bloqueo a Cuba, y todo lo demás. Bueno, lo cierto es que esta comisión de investigación convocará a todas estas personalidades en el año que viene, estaremos muy pendientes de lo que ocurre, y bueno, deseamos desde aquí que ojalá esta comisión internacional no se celebre nunca, porque antes de marzo del año que viene, Obama haya podido firmar el indulto, ¿no? Que es lo que esperamos. Bueno, una iniciativa importantísima, otra más, para contribuir a la lucha ya internacional por la liberación de los cinco, como se conoce, ya son cuatro compañeros héroes del pueblo injustamente encaselados en cárceles de Estados Unidos. Consideramos que Barack Obama se le está acabando el crédito como en este caso, como en tantos casos del quehacer político internacional. Yo creo, es mi opinión personal, que tiene una maravillosa oportunidad de refrendar y de justificar el premio Nobel de la paz, hasta ahora injustamente concedido, posiblemente uno de los premios Nobel más injustamente concedido a personalidad alguna en los últimos 50 años. Hay importantes personalidades. Tú has hablado de Noam Chomsky, bueno, aquí está John Le Carre, el mismo de Noam Chomsky, Wayne Smith, que fue jefe de la sesión de interés en los Estados Unidos de La Habana, un diplomático destacado también, que está apoyando y aportando en la lucha esta por la liberación de los cinco. Gunter Grass, Miguel Barnett, ya el mencionado a Ramsey Clark, Adolfo Pérez Esquivel, Nancy Morejón, Emma Thompson. O sea, son los patrocinadores de una campaña para exigir la libertad de estos héroes cubanos. Aquí habla la noticia de que los días 7 y 8 de marzo del próximo año hay una convocatoria para que una comisión internacional investigue el caso. Esto va a ser en Londres. Van a participar, bueno, especialistas, abogados, juristas, también familiares de los cinco y víctimas de atentados terroristas perpetrados por los grupos mafiosos y de derecha que en el sur de la Florida, al amparo y al calor de las distintas administraciones de los Estados Unidos han cometido actos criminales y terroristas contra el pueblo cubano. Va a ser un evento indudablemente muy importante que tendrá un impacto en la opinión pública internacional y al cual la opinión pública de los propios Estados Unidos, que es donde hay que incidir y donde hay que llegar y llevar este mensaje para que obligue al presidente norteamericano a ejercer sus prerrogativas presidenciales y ponga en libertad a los cuatro compañeros que están injustamente encarcelados. Yo considero que todas las iniciativas, todas las que sean, serán bien apoyadas, bien acompañadas y necesariamente tendrán que llegar, retumbar hasta los propios cimientos de la Casa Blanca donde duerme, pernocta, vive el presidente de la potencia imperialista más agresiva y poderosa de la historia. Yo acabaría con una frase que decía el lingüista y politólogo norteamericano, sociólogo también, que decía, los cinco cubanos no son criminales sino que son héroes. Quiero decir que ellos dieron a conocer al gobierno de los Estados Unidos crímenes que estaban perpetrándose en los propios Estados Unidos, crímenes que el gobierno de los Estados Unidos está tolerando mientras que teóricamente los debería sancionar. Los cinco cubanos se arriesgaron lo que fue un acto heroico, pero en vez de ser honrados, fueron castigados y encarcelados.